Música Nuestro socio del día es Axival Casa de Valores. Su propósito principal es dar a conocer las bondades y beneficios del mercado bursátil en el Ecuador. Actualmente es una casa de valores totalmente independiente, que somos muy activos de una bolsa de Quito y ocupamos constantemente los primeros rankings en términos de volúmenes de negociación. Cuando los clientes están buscando una alternativa, sea de financiación o sea de inversión, pueden acudir a las casas de valores quienes brindamos estas opciones de financiamiento a través de la bolsa. Y como también lo mencioné, son opciones de inversión más rentables que lo que comúnmente podríamos conseguir en la banca tradicional. El target de clientes de Axival va de dos lados. El primer lado va por un tema de las personas jurídicas y empresas quienes buscan financiamiento, un sistema distinto, un poco más dinámico y atractivo para los clientes en términos de plazo y condiciones en general. Y por otro lado están aquellos clientes que tienen excedentes, sean tanto personas naturales como personas jurídicas que buscan diversificar sus inversiones, alcanzar mayores rentabilidades y alcanzar un mayor grado de eficiencia sobre sus recursos. Para más información sobre nuestro socio, les sugerimos visitar el portal www.axival.ec, escribir al correo info arroba axival.ec o llamar al teléfono 646 70. Rubén.